Hoy siento en mi corazón algo nuevo que nunca viví Siento la paz y el amor, la bondad que el Señor tuvo en mí Mira mi amigo, Cristo te ama, mira mi amigo, no hay nada mejor Mira mi amigo, eres mi camino, mira mi amigo, sigue lejos Una sonrisa será, es la balanza que el mundo vea Y en cada gente tendrás, un hermano y amor te darás Mira mi amigo, Cristo te ama, mira mi amigo, no hay nada mejor Mira mi amigo, eres mi camino, mira mi amigo, sigue lejos Toma tu decisión, que mañana tarde será Ahora es tu corazón, que el Señor te ama, no te está Mira mi amigo, Cristo te ama, mira mi amigo, no hay nada mejor Mira mi amigo, mira mi amigo, sigue lejos La vida es felicidad, si el Señor contigo está Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos por el mundo llevando la paz Mira mi amigo, Cristo te ama, mira mi amigo, no hay nada mejor Mira mi amigo, eres mi camino, mira mi amigo, sigue lejos Mira mi amigo, mira mi amigo, sigue lejos Mira mi amigo, mira mi amigo, no hay nada mejor Mira mi amigo, eres mi camino, mira mi amigo, sigue lejos Mira mi amigo, sigue lejos Mira mi czyli Gracias por ver el video.